Tekashi 6ix9ine continúa demostrando que ciertamente en el mercado latino, en la actualidad, es uno de los que está dando números realmente. Y es que hemos visto a un Tekashi 6ix9ine súper, súper enfocado nuevamente en su música, luego de terminar la relación con Yailin la más viral. O sea, que se comprueba ciertamente todo lo que él dijo en la canción de que yo abandoné mi carrera, dejé mi carrera por darte una carrera a ti. Realmente Tekashi estaba muy, muy enfocado en la carrera de Yailin la más viral. Por eso lo veíamos grabando poco y las pocas canciones que grabó, valga la redundancia, fueron en colaboración con Yailin la más viral y con otra persona. Que ciertamente él quería darle exposición a Yailin y ahora no le agradecen eso. Y yo estoy diciendo esto específicamente porque recuerden que la última canción de Tekashi, la que es Tirándole a Yailin, al sol de hoy cuenta con más de 15 millones de visualizaciones. Duró muchos días en tendencia a nivel mundial, en tendencia número uno en Estados Unidos y así sucesivamente. Pero resulta que Tekashi, la noche de anoche, lanzó una canción junto a Lenier, otra más porque la canción que es Tirándole a Yailin es con Lenier, que se titula El Preso. Una canción que es dedicada a su amigo Boris, quien actualmente está en la cana. Todo el mundo conoce la historia de Boris. Pero dicha canción, antes de las 24 horas, ya cuenta nada más y nada menos con 1.2 millones de visualizaciones al momento que yo estoy realizando este video. También cuenta con varios de miles de streaming en las demás plataformas digitales. En la actualidad también, cuando yo estoy realizando dicho video, el video de Tekashi se encuentra tendencias de YouTube número 2 a nivel mundial. O sea, que realmente el hombre está dando los números. Y yo aquí les voy a mostrar que tengo la imagen aquí con los datos, los datos precisos. En la primera imagen, ustedes ahí están viendo tendencias de YouTube a nivel mundial. Aparece 6ix9ine, el preso Fitzgerald y Lenier en la posición número 2. Que yo no dudo de que se coloque el número 1 de aquí a un rato. Que estaremos pendientes a todo esto. ¿Verdad? Dice el número 2 en la actualidad. Y encontramos que en los países donde esta tendencia actualmente son, número uno, en República Dominicana, aquí. Que ciertamente Tekashi en la actualidad está recibiendo un apoyo tremendo aquí en República Dominicana. Parece como que las cosas no le han salido como esperaba la chicho. No le han salido como ella esperaba. Que por estar tirando de que cosas al medio subió una fotografía a Boyá. Igual que como hizo con Anuel. O sea, que es la misma temática. Pero no le está dando resultados porque República Dominicana está apoyando y le ha dado la razón a Tekashi. Y está número 1 en Panamá. Número 1 en Puerto Rico. Número 2 en Colombia. Número 2 en Costa Rica. Número 3 en Bolivia. Número 3. Número 3, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos. Número 4 en Guatemala. Número 5 en Chile y México. Hay también Perú. Número 8, Paraguay y Uruguay. Número 12 en Argentina. Número 15 en España. Número 22 en Canadá. Y número 41 en United Kingdom. Estos son los países donde se encuentra tendencia la canción El Preso de Tekashi 6ix9ine y Lenier, que vuelvo y repito, no tiene todavía las 24 horas y ya va por 1.2 millones de visualizaciones. Entonces, una aceptación tremenda. Subimos un cortecito a nuestro Instagram de Cartel TV, que yo los invito a que, por favor, si todavía no nos sigue, vaya allá y síganos. Que nosotros compartimos muchas cosas, muchas noticias que ciertamente no las hacemos para el canal de YouTube ni para nuestra página de Facebook y allá usted la podrá encontrar. Subimos un cortecito de dicho video en su estreno anoche y ha tenido mucha aceptación. Un cortecito de comunicación tiene muchísimos comentarios y en su mayoría son positivos casi todo. Un ejemplo de 100 comentarios encontramos 3 o 4 que son negativos, pero luego los demás son todos positivos. Que incluso, como ya yo había dicho, muchos medios de comunicación también de aquí dominicanos, aparte de los fanáticos, están apoyándose, se la están dando a Tekashi. Y es que muchos medios que anteriormente le lambían mucho a Yelín, vemos que le han dado la razón por completo a Tekashi. Tekashi están apoyando sus canciones, comparten todo relacionado con lo que él está haciendo a nivel musical. Y vemos como que la hoja se volteó. La tortilla cayó del lado correcto y Tekashi retomó nuevamente su carrera. Y gracias a todos y cada uno de esos fanáticos también, que son de Tekashi y Tekashi, que están apoyando mucho el canal. Increíblemente, en los últimos días hemos conseguido más de 600, 700 suscriptores que son fanáticos de Tekashi. Y nos han dejado sus bonitos comentarios, ahí en la caja de los comentarios, por los videos que hemos estado realizando de Tekashi. Y que todo el mundo sabe que cuando hemos tenido que darle duro, lo hemos hecho. Porque aquí en Cartel TV no tapamos lo mal hecho. Si destacamos lo bueno, ciertamente destacamos lo bueno. Como esto. De que decían que estaba pagado. Ah, que yo estaba pagado, tú viniste y me prendiste. Pero Tekashi actualmente está dando más números. Estaba pagado, sí. Cuando tenía la relación con ella, estaba súper apagado. Porque no estaba haciendo música. Pero ahora no. Ahora es completamente diferente. Ahora vemos un Tekashi más enfocado en su carrera. Que yo no entiendo por qué Tekashi se está enfocando tanto en el mercado latino. Cuando su fuerte, sus canciones que son más duras, son en inglés. Pero él está muy, muy enfocado en el mercado latino. A pesar de que él tiene muchas invitaciones a festivales y demás donde no se habla español. Pues él está tirando muchos temas en dicho idioma. Y ahí está mi gente, Tekashi 6ix9ine colocándose una vez más tendencia a nivel mundial. Con su nueva canción junto a Lenier. Que tiene que estar de risita Lenier. Porque luego de la canción que le dedicó a la mamá. No había pegado un tema. Sin embargo, en los últimos días se ha mantenido en boca de todo el mundo. Esto ha sido tendencia por estas canciones que ha grabado con Tekashi 6ix9ine. Yo quiero que usted, aquí debajo de la caja de los comentarios, nos diga su opinión acerca de esto. Se le fue la sal al hombre. Se la quitó de encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.